Vamos a continuar amigos y vamos a continuar con esta noticia que dice Pedro Sánchez comete un error, la sonrisa que impide la repetición electoral. Dice el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez tiene que estar absolutamente convencido de que podrá salir airoso de la investidura que aún no tiene fecha ni apoyos. Solo así se explica el grave error que cometió el pasado viernes que prácticamente impide una repetición de las elecciones. Una foto con Bildu que implica que se quite definitivamente la careta ante los españoles. Y debajo de la careta había una sonrisa inexplicable. El presidente que lógicamente dijo que no iba a reunirse con vos en esta ronda de contactos no tuvo reparo en recibir a la portavoz parlamentaria de Bildu, Merche Pirúa y posar sonriente y contento junto a ella, representante del partido heredero de ETA. El mismo que presentó a 34 de Tarras en la lista de las elecciones municipales de 28 de mayo en el País Vasco y el mismo que jamás ha pedido perdón por los más de 800 asesinatos de la banda terrorista ETA. Ese error de Sánchez supone cerrar el camino de la repetición de elecciones que era una posibilidad a la que podía recurrir si Junts, si Puigdemont decidía enrocarse en peticiones incluso más difíciles de asumir que la amnistía. Pero esto amigos, bueno, puede que Sánchez no pueda ir a elecciones pero que las circunstancias le lleven a elecciones. Señor Dalmao. Bueno, estamos viendo como se está blanqueando directamente lo que son los, a ETA directamente, iba a decir los hijos de ETA, no, a los propios ETA. Puesto que el señor que en este momento se sienta en la presencia de H. Bindu no es más que un ETA que será investigado por pertenencia a ETA, por reconstrucción de Batasuna, por una condena, tuvo una condena de 6 años, precisamente por pertenecer a ETA, por el secuestro de Javier Rupert, por la explosión de gasolinera, por el intento de secuestro de varias personas, por el secuestro de Abitúa en el año 1980, etcétera, etcétera, etcétera. Luego entonces, Sánchez en este momento nos está traicionando a todos, está traicionando al pueblo español, está traicionando a la nación española porque se está sentando con los que son sus asesinos y son los que han agredido directamente a los derechos fundamentales de todos los españoles. Esto es una indominia más que estamos sufriendo y lo estamos sufriendo de cara a las televisiones, de cara a los medios de comunicación y de cara ante todos nosotros que además estas cuestiones no tenemos por qué soportarlas ni por qué aguantarlas porque esta gente tendría que estar en la cárcel directamente. No hay más que recordar cómo nosotros firmamos el Tratado de Roma, firmamos también la Comisión de Venecia y firmamos también el hecho de que los derechos humanos nos adherimos a ellos directamente y el protocolo número 7 de estos derechos humanos que obra en Estrasburgo pues implica a ETA, directamente implica a todos estos grupos como han sido ETA, el Grapo, el Frapo, Terra Yure que han ido contra la población civil desarmada, que no son otra cosa que grupos terroristas, repito, grupos terroristas. Y ahora los tenemos enfrentados en frente de nosotros dándole la mano a un presidente de gobierno en funciones que quiere ser presidente de gobierno y lo que siempre defendemos nosotros intentando romper a España porque el germen de la izquierda es el separatismo, la consecuencia del separatismo es la violencia. Es ETA, es Grapo, es el Fraz o es Terra Yure. Y estos señores, sea la enviada por el señor presidente del cual no quiero decir su nombre, evidentemente, presidente de Bildu, pues lo que están haciendo en este momento es escupir sobre las víctimas, escupir sobre todos los españoles y sobre todos los que hemos soportado la violencia que ha engendrado estos grupos que dicen que han entregado las armas cuando esa misma entrega de armas ni siquiera ha sido de alguna manera subsonada o pormenorizada por nuestras fuerzas de seguridad para saber qué armas entregaban. Evidentemente, estas condiciones que se están dando ahora en las cuales se está pactando precisamente con los que primero quieren destruir España y segundo, quieren ir contra nuestros derechos y libertades fundamentales porque han utilizado la violencia intentando asesinarnos, nos está en este momento llevando a los límites de lo racional.